Descargando, descargando, descargando el Pro Evolution Soccer 2017, la demo, para saber si me compro el fuego o no, no creo pero bueno, yo lo pruebo Atlético, Arsenal, Barça, Barça contra el Arsenal, o Alemania, o Francia, no, venga, no, Francia, Francia, que tampoco va, vamos a ver que tal el Pro este Oh, el Camp Nou, bien bonito, ahí todo perfecto, prometo que esta es la primera vez que juego a este Pro Los gráficos tampoco son tan feos, yo pensaba que sería una mierda, eh, nada, balón, balón, vamos, Mancherano, pefecito, madre mía No, 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 hay que tirarse, hay que salvar el... ¡Ah, qué es eso! ¡Ya! ¡1-0! Es que no sé cómo se quita el balón, yo entro y que sea lo que sea, vamos, Busquets, no corre, ah, coño, que no se corre con el gatillo, si es que... Bueno, Suárez, allá va, Neymar, ¿regates? ¿Cómo se hacen los regates aquí? ¿Cómo se hacen los regates aquí? No sé hacer regates Iniesta, Iniesta tocando, tocando para Luis, Luis, eh, no sé jugar Mi responsabilidad en este partido será meter un maldito gol, solo quiero un gol, uno, bueno, si meto dos mejor, no, pero yo quiero uno, vamos allá A ver, recorte, oh, qué cañito, eh, falta, árbitro, ¿dónde está Messi? Hay que buscar a Messi, es la portada de este juego, así que deberá estar chetao, ¿no? Vamos allá, vamos, Leo, Leo Messi, ¿me voy a parar? No, es que no sé ni pararme Buena, Dani Alves, ¿qué haces aquí aún? No lo sé, pero bueno, ojo, ojo, Suárez, voy a chutar, porque voy a marcar Gol, 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 yo me lo creo, he marcado, he marcado, yo doy marco Esto en el FIFA no me pasa, eh, en el FIFA tengo que chutar 20.000 veces Mira al Barça, madre mía, el Barça, madre mía, el Barça del pro, allá va, Suárez, para Neymar, voy a hacer un regate, o lo intentaré, porque no sé Recuperamos, centramos, no, córner, chilena, córner, el primer córner que voy a sacar en todo el pro, mirad lo que voy a hacer, eh Sacamos aquí, sí, 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 y ahora va a rematar mi prima la calva, vamos, remata ¿Qué ha pasado? Ha pasado que se la lleva Jordi Alba, Jordi Alba centra Messi, recorte por aquí, me voy por ella, Leo Messi, tío en él, oh, 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 oh No sé defender en el FIFA, ¿cómo voy a defender en el pro, tío? Decid que no Sí, claro, vas a marcar tú desde ahí Mira, Suárez, oh, Suárez, oh, my fucking goodness Chuta, Suárez, reviéntala, ¿qué? Pero chuta Venga, segunda parte, Leo Messi, Leo Messi que se gira, Leo Messi que se va, Leo Messi long shot Aquí no vas a pasar, o sí, o no, oh, toma, vamos, salimos ¿Qué? ¿Qué pitas? Vale, no ha sido penalti, es lo que importa ¡Ay, Ter Stegen, cómo vuela parece Superman! Salimos a la contra Eh, no, no salimos a ningún lado ¿Dónde vas, Antoine? ¿Dónde? No, 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 que para dónde Ter Stegen Estrategia de correr Me han marcado Jiru Vamos a empatar, vamos con Messi, vamos con Messi Vamos con Messi, la pierde la recuperamos Ahora sí, ahora sí No, sí, no, falta Eh, ¿qué es esto, tío? A ver, Iniesta, a ver, vamos a ver Vale, sí Bueno, bueno Tocarla sí, tocarla Tocan bien, pero Eh, en vez de ese pase, qué raro ¿Dónde vas, Payet? ¿Dónde vas, Payet? Payet, Payet, Payet Vamos, Suárez Oh, cómo aguanta Suárez, por favor Cómo aguanta la pelota Bien Neymar está solito, pero Como es el puto fucking crack of the world Pues la tiene que pasar Mira, 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 mira esto Mira esto, oh, oh Si es que soy un pro del pro Si es que se la para el portero, tío No me digas que voy a perder No me digas eso No me digas eso Popa, que te reviento la Cabrón Y se va Griezmann ahora No, 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 piqué Bien, venga, va Me queda una Vale, si hacemos esas cosas No me queda ni una Salimos Tres minutos Tres minutos Da tiempo Qué buena Vámonos Da tiempo para... Pero, ¿qué pasa es ese moniato? Buena, 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 buena Buenísima Madre mía Cómo se tira el equipo Va por la victoria No, bueno, al empate Vamos Jordi Bala Jordi Bala Corre Corre Última ocasión Remata He perdido Por lo menos se marca un gol No sé, chavales Quería probar por primera vez este pro La demo es la demo, lógicamente Espero que os haya gustado el vídeo Comentar abajo Todo lo que queráis Y si os digo la verdad Este pro Yo no seré el que me lo compré No me gusta nada Veo los jugadores raros No sé si será de tanto jugar al FIFA Pero no me gusta, sinceramente Si a alguien le gusta Pues me alegro por él Pero a mí no Y nada, chavales Solo quería subir esto Pues para probarlo un poco Y a ver qué sale No sé cómo ha quedado el vídeo Espero que bien Y espero que os haya gustado Nos vemos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me ha dicho que me... Va, que vamos a grabar Tú, venga Muy buenas a todos, chavales ¿Te vas a poner bien? Un primer inicio Uno, cero, uno, cero Dos No 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 No